bueno qué emoción te escuchaba antes de que saliéramos al aire decir por fin uno vamos a decir porque la última vez que nos vimos era a distancia porque estábamos en plena pandemia y era amaneciendo con eva que amanecer está muy bonito amanecer los dos sí lástima que tan lejos pero ahora es mucho más cerca y es desnúdate con eva esto mola mucho más está buenísimo oye manuel qué placer estoy bien y creo que tú también porque tu tour te está llevando por todas las partes de colombia por centroamérica y te ha ido muy bien sí ha estado increíble el tour estoy muy emocionado de haber podido cumplir este sueño de hacer el de desarrollar pues el eterno tour en diferentes países y ahora bueno más feliz que nunca de poder volver a mi tierra a cantar toda mi música es muy diferente cantar no sé en perú a cantar en bogotá o en medellín pues digamos que yo considero que todo mi público es especial sabes y en todos los países te diviertes de una manera impresionante en los shows la gente tiene su personalidad su forma de compartir contigo y demostrar su afecto pero pues yo no sé yo 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 al tiempo como que tengo un amor por esta tierra por por la ciudad por la ciudad que me dio crecer sabes entonces como que también como que uno siempre conserva esa nostalgia de volver a casa no te parece y en la música yo creo que es lo mismo los artistas o por lo menos yo amo tocar en colombia siempre que tenga la oportunidad uno se sigue poniendo nervioso tienes mañas antes de salir al escenario uno dice por favor que no se me olvide la letra uno le tiene una manía una letra porque siempre se le olvida algo de esa canción hay una canción de esas repetitivas que dice esta siempre se me olvida tienes toda la razón parece que fueras cantante tú también me pasa con un par de canciones de mi repertorio entonces siempre como que en los ensayos mis músicos son muy insistentes con esas canciones porque a veces se me olvidan y por ejemplo me pasa que en el ensayo en el ensayo me sale perfecta y en vivo se me olvida entonces tengo mi baterita acá acuérdate que tal cosa porque ellos como que nosotros hablamos entre todos y nos decimos cosas por los audífonos se me olvida a veces sin saber por qué esto y se me olvida a veces quédate en perú se me olvidó un poquito quédate y no esto nada pues como que tratas de de improvisar o de coger otra parte como que no es como que te quedas callado sino como que sabe y por general el público no se da cuenta a veces porque el público también las está cantando contigo pero tú y la banda saben que hubo una palabra que dijiste mal o que te saltaste una parte y entraste a otra parte sabes porque es chistoso a la final es divertido a mí me pasó una vez en un reinado de colombia yo tenía que cantar en la mitad del reinado bajo el agua y afuera del planeta y se me olvidó como un pedazo afuera del planeta lo que hice fue como mirar a la cámara y sonreír y luego seguir cantando fue muy chistoso fue como en el 2015 2016 cuando saliste dijiste por favor que nadie me diga nada esto no no para nada yo pensé que iba a ser un desastre y que hasta iba a estar mi carrera pero no fue muy divertido la gente lo aceptó muy bien fui tendencia en twitter pero porque me tomaron una foto ahí que tuvo fue medio polémica pero porque ya no me acuerdo yo que fue porque fuiste tendencia había un había un hashtag que yo tenía un traje blanco y entonces el celular se me marcaba aquí en el bolsillo y la gente pensó que era otra cosa no pues es que yo te voy a decir cuánto mides 1 91 es que si todo cuánto tienes de pie talla 12 eso es como 45 y muestra tu mano por eso te digo yo no voy a preguntar cuántos centímetros un hashtag por ahí vamos un twitter pero es mejor un hashtag de grande que un hashtag de pequeño es bastante positivo realmente aunque hay gente que dice que el tamaño no importa pero la gente que dice eso es porque la tiene pequeña y es más tú hablas completamente bogotano pero es costeño dicen que los costeños además pues mira que yo nací en cartagena pero desde los tres años vivo acá mis papás se separaron cuando yo tenía tres años y mi mamá se mudó para bogotá con la mano adelante con la mano atrás y conmigo entonces pues yo he crecido acá toda mi vida he vivido en diferentes como lugares de la ciudad bogotá es muy grande y creo que como que por eso le tengo tanto amor a la ciudad porque la conozco de de sur a norte y de norte a sur ahora si quieres vamos con eso porque la entrevista va a dar muy para largo pero como para que nos animemos un poco yo no sé si qué canción nos quieras cantar de tu nuevo disco o de pronto quieras una de esas que se te olvidan por favor no pero del nuevo disco me encantaría sé que tienes una favorita este álbum este álbum yo lo lancé a finales de 2021 pero como todavía estaban en confinamiento y no hacíamos entrevistas entonces nunca hice esto de ir a cantarlo en las entrevistas y pues esto es súper divertido y estás como casi y cantando para nosotros por primera vez por primera vez las canciones de eterno entonces bueno esta canción se llama nenita y hace parte de mi álbum eterno y pues si es una de mis favoritas para que te diga que no canta un pedacito si va oye morenita extraño echarte bloqueador en la carita quiero irme a vivir en tu ombligo me gusta pensar que todavía es mío porque eres lo que siempre quise solo tú tienes lo que soñé déjame decirte que eres la luz que alumbra los días en el mundo y nadie sabe que eres tú si supieras que te pienso todas las mañanas todos los días todas las semanas debo encontrar las palabras para demostrarte que te amo como a nadie más yo voy a estar donde tú estés te voy a cuidar como nunca nadie voy a darte tantos besos como pueda y los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida porque tú eres mi favorita mi alma gemela en todas las vidas mi complemento y mi vitamina quiero estar contigo por toda la eternidad bueno yo quiero saber a cuántas conquistas así te funciona lo utilizas mira te voy a decir algo no para nada creo que pues hasta el momento que yo sepa no por lo general por lo general con las personas que he salido no se fijan en mí tanto como por la música y eso creo yo sino más bien creo que pues hay una atracción mutua y personalidad no 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 total yo en eso estoy de acuerdo evidentemente tú eres un cantante eres creativo eso sí atrae pues que sí pero por lo general fíjate que las personas que por lo general con las que sales las conocen un contexto totalmente diferente entonces como que como que viene viene a otra parte digamos que si hay un día que yo le cante a mi pareja eso puede pasar una vez al año sabes pero por lo demás como que tenemos actividades completamente distintas tus parejas no van a tus conciertos no por lo general muy de vez en cuando o sea no siempre cuando compones a quién es al primero que le muestras lo que has compuesto no sé a veces a mi hermano casi casi nadie como que yo escribo y escribo y tengo mucha música y acumulada a veces cuando soy como con mi hermano le digo mira lo que dice pero como que es de vez en cuando también pues hablamos de otras vainas tienes música acumulada eso significa que podrías sacar cuántos discos y sacas todo ahorita mismo por ahí dos o tres pero pues estoy digamos creando ahora mismo lo que va a ser mi tercer álbum para el próximo año y no te apetece a veces como dices que tienes tanto material acumulado me imagino que si tienes material acumulado y estás creando va a haber canciones que se quedan por fuera es que yo no sé cómo funciona la industria pero de vez en cuando no dices jo esta canción se me va a quedar en el tintero tengo que sacarla como sea no para nada porque muchas veces sacas mucha música cada fin de semana y muchas se queda que igual nadie la escucha entonces creo que también como que cuando trabajas en la música y te dedicas pues a lanzar discos existen hoy en día como unos procesos entre comillas no quiere decir que no te los puedas saltar pero pues son procesos que definitivamente te funcionan sacas una canción pues le haces una promoción a esa canción le muestras al mundo que hiciste una canción y un par de meses después sacas otra y así es el proceso y luego sacas un álbum y ese álbum pues contiene algunas de las canciones que sacas anteriormente y así sucesivamente ¿Te le medirías al reggaetón? ¿Colaboraciones? Tampoco te he visto haciendo tantas y aquí todo el mundo ahora colabora con todo el mundo Colaboración con Natalia Jiménez Con Vanessa Martín Con Nile Rodgers que es como el papá del funk El guitarrista de Chic produjo el último álbum de Daft Punk Hicimos una canción que se llama Cielo que está buenísima para que le peguen una escuchada a los que todavía no la hayan oído Tengo colaboración con Santiago Cruz Con Jarabe de Palo incluso hicimos Con Jarabe me la cantaste tú en... hablamos de eso en la pandemia Sí, está en un video en el canal de YouTube de Jarabe de Palo Sí tengo muchas colaboraciones Volvemos a lo mismo, como que no tantas Como ahora de pronto es un poco más común que antes Pero sí hay, vamos a ver si con el tiempo se van dando más Ay, cántanos otra de tu nuevo disco ¿Qué quieres escuchar? ¿De nuevo? ¿De nuevo disco? Dale Ya para terminar te pediré la mía de... Tu favorita Me encanta Eso se llama Más Allá y es uno de mis favoritos de Eterno Es como un rock en español, este álbum tiene una columna vertebral de rock en español Muy inspirada en toda la música que yo escuché como pues cuando era más joven en el colegio Y cuando empecé a tocar guitarra Como que me... es una música, el rock en español inspiró mucho todo lo que yo hago hoy en día Entonces por eso este disco tiene mucha parte de esto Pero también tiene una serie de canciones exóticas bien interesantes Así que los invito a que escuchen Eterno Y mientras tanto que escuchen esta cancioncita que se llama Más Allá Más allá de las olas y del mar Tu mirado me cautiva mucho más Desde que tú estás aquí La vida me sonríe No puedo dejar de pensar en ti Tú sabes que eres mi fruta favorita Que no me gustan las demás Tú sabes que eres mi licor favorito No me emborracho con nada más Eres mi truco favorito Te quiero ver una vez más Te quiero ver una vez más Eres mi flor favorita Cómo hueles Y la forma de tu carita Cómo hueles Y la forma de tu carita A mí sabes que me pasa con tus canciones Que estoy seguro que le pasa a muchísima gente Es raro Pues no sé Si estoy triste Y estoy deprimida Y estoy entusada Me la pongo Y me quiero cortar las venas Pero si estoy feliz Y estoy enamorada Todavía como que me enamoro más Como que me pega entusada Y me pega enamorada Me encanta Para eso son Honestamente yo me siento escribir canciones Para que la gente se libere Para que la gente tenga Una escapatoria También un poco A lo que se oye todo el tiempo A lo que están hablando de hoy Las canciones Que creo que Pues toda la música Aporta cosas importantes A tus emociones ¿No? Pero yo por lo general Intento hacer música Para sanar Pero a mí me ha sonado Que muy elegantemente Estás diciendo Que hay ciertos géneros A ver En el reggaetón Hay de todo también Pero donde se canta De una forma Que a ti por ejemplo Imagino que el perrear Y el aquí te la no sé qué No va contigo No, por nada Yo admiro A todos los artistas Y a todos los géneros musicales No quiere decir Que los consuma Esto Pero soy consciente Que todos los géneros Musicales Aportan algo A las emociones De las personas Y eso es válido Y es muy importante Aparte creo que No hay ningún género Que hable mentiras Y creo que el género Que más dice la verdad Hoy en día O sea De tantos Es el reggaetón ¿Sabes? Porque hablan de la verdad O ellos no están Ahí inventando cosas O incitando a la gente A hacer de alguna manera No Ellos están hablando De cómo es la gente Y creo que eso es lo que Le ofende a las personas Del reggaetón ¿Consumes reggaetón tú? No Absolutamente no O sea No harías una colaboración Con un reggaetonero nunca Sí No me importa O sea Los admiro Y tengo amigos reggaetoneros Que son muy top Pero pues no consumo Estamos a Yo no bailo Pues no salgo de fiesta Tampoco Entonces no Si escucho música Escucho otro tipo de música Por lo general Paso la mayor parte De mi tiempo en silencio Entonces ¿Cómo así que pasas La mayor parte De tu tiempo en silencio? Coherente conmigo mismo Amo el silencio Pues también todo el tiempo Estoy haciendo ruido Con la guitarra Ya como que Quiero momentos de silencio De tranquilidad ¿Eres muy solitario? Sí, muchísimo Y me encanta ¿Y a la hora de tener pareja Eso uno cómo lo lleva? No, pues si tengo pareja Es porque encontré Una persona con la que Una persona muy Canta compartir el tiempo Y sí, aprecio mucho Las personas que aman el silencio También ¿Qué te gusta hacer Cuando no estás haciendo música? Creo que eso es importante Porque Pues sí, hay parejas Que se conectan mucho hablando Pero hay parejas Que también se conectan En el silencio Como que no tienen Que decir una palabra Para saber que están ahí Para saber que se aman Y eso me fascina Cuando quieras Te mando a Matías Que es un chico contigo Que no para de hablar Y mi enana Que tiene un año y medio Es un loro ¿A quién se parecen? ¿En serio? ¿Charladores? Uy, a mí me toca Echar los de la casa, Manu Me toca a veces De tiro y yo Yo necesito clases De paternidad Porque en cualquier momento Yo les encargo un pelado ¿A quién? No, no, pues a la mujer Me toca que sí Para mí ¿Pero todavía no estás con nadie? No, ahora soy soltero No tengo hijos Pero yo había escuchado Que un Ángel Aguilar Por ahí estaba sonando Mira que yo no sabía Quién era Me ha tocado meterme En Wikipedia Yo soy una impulta Pero por ahí Eso no hago algo Estoy soltero ¿Y a la orden? Y a la orden ¿Y estás abierto? Esto sí ¿Por qué no? Siempre, obviamente ¿Y qué te gustaría? ¿Qué busca? Yo sé que uno no ¿Qué busca? Pero ¿con quién conectas más? ¿Qué características Sobrete ver con quién Conecta Manuel Medrano? Una chica guapísima Ay, las feas no servimos O sea, yo para afuera La belleza relativa Quiero que sepas Yo no soy capaz O sea, no entiendo No comprendo Que sería una persona fea ¿Sabes? Como que no está en mi radar Digo Guapísima para mí Puede ser de cualquier forma La última con la que has estado A ver, descríbemela La última Mi última relación pública Fue con Esta en internet Una exnovia Que se llama Mariana Que es de Brasil Divina Ya tiene cosas azules Rubia Delgada Estudia Administración de empresas Nos amábamos profundamente Nos separó a la distancia Porque justo cuando estábamos Como en el mejor momento De nuestra relación Pasó Pasó COVID Y pues ella viajó al Brasil A estar con su familia Nosotros nos vemos en un mes Mi amor Todo va a estar bien Y confinamiento O sea, estuvimos Seis meses separados A tener una relación De celular Cada uno encerrado En su casa Y fue muy lindo Creo que es la primera Relación a distancia Que he tenido en mi vida Pero al tiempo Creo que los dos Cambiamos mucho Al final de esto Y decidimos Cómo puedes estar Solteros Un tiempo Y desde entonces ¿Y todavía habláis? Somos buenos amigos Pues ella tiene su pareja Y respetamos a su pareja No es que estemos hablando Todo el tiempo Pero somos muy buenos amigos Bueno, pues como estás Solterito y a la orden Yo sí, por favor No te voy a dejar El 2023 Que pases en blanco Y haciendo honor Al título de mi programa Pues yo si quieres Podemos empezar desnudando Si quieres te dejo Que te quites la chaqueta Me voy a poner a empelotarme En vivo Venga A ver hasta dónde nos llega Yo es que Después de lo que has dicho Del hashtag Medra no la tiene muy grande Yo necesito Yo no dije eso Eso lo dice usted Eso lo dice el hashtag Me ha dicho tú Le decía el hashtag Bueno Ya para terminar Te tengo un set Creo que la última También Que no Podría ser Solo las mismas preguntas Que te hice en pandemia De pregunta corta Con respuesta corta Para ver si coincides O has evolucionado En esta pandemia Además de dejar a tu novia Última Bueno claro La última película Que te has visto Si ha evolucionado La última película Que me vi Fui a ver Black Panther Con mi hermano Hace poquito En el cine Brutal Chévere Apacando forever Tu madrazo favorito Mi madrazo favorito Lo puedo decir Esta grosería Me parece una sabrosura Es muy del sur de Bogotá Pirobo Me encanta Tu amor platónico Yo salí una vez Con una presentadora ¿Y cómo te fue? ¿De aquí? Me encanta ¿Con quién? No les voy a contar Pero ya no es el titular ¿De Colombia? Sí Laura Acuña Ah no que está casada Carolina Cruz también estaba casada Jessica Cediel No ¿Qué más hay por ahí? No les voy a contar Ay Dios mío Pero fue genial Wow Es que las presentadoras Son muy guapas Y son muy chéveres Sí Bueno me acuerdo que La última vez Me decías que Te encantaba andar desnudo Además de ducharte Que hacías todo desnudo ¿Sigues? En mi casa Sí, sí Obvio A puerta cerrada Y con las ventanas cerradas Pero sí me encanta Estar en peloto En mi casa Bueno la última vez que has hecho el amor Toca la guitarra En peloto En mi casa Hace como Tres meses Bueno pero bien Tampoco te ha ido tan mal Parece que estás un poco En pandemia Pero ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? Esto no sé No sé Por ahí 100 mil pesos Pero o sea en una y en otra Pero a ver Más de 100 millones En la personalidad En la personal Bueno venga vamos a dejarlo ahí James o Falcao ¿Eres futbolero? No Cero futbolero Pero entre James y Falcao No sé Los dos me parecen Buenos deportistas Pues es que yo no veo fútbol O sea no tendría como juzgarlos No me acuerdo la última vez Que vi jugar a ninguno de los dos O sea el mundial No lo estás viendo Ni para atrás La selección no fue al mundial Bueno ya Pero Tienes por qué ver por la selección Si te gusta el fútbol Si no Colombia no estaría viendo nada No he visto ni un partido Del mundial ¿Sabes qué vi? Un partido del mundial de Twitch Que Porque hay varios amigos Que jugaron ahí ¿Ese es con Ibai Llanos? O me lo estoy inventando Creo que se lo inventaron Como los top de Ibai De España Hicieron un mundial De streamers de Twitch Mundial de fútbol Y lo hicieron en España Esta semana Acaba pasado La televisión estamos obsoletos ¿Obsoletos? ¿Tú ves televisión? No lo veo bien YouTube Nunca Nunca veo televisión ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Izquierda o derecha? Yo soy diestro pero ¿Pero eres más de izquierda? A la derecha ¿Gracie Rendón o Karol G? ¡Qué pregunta tan difícil! No, muy difícil Las dos, las dos, las dos Pero mojate Le las llevo Bueno, Gracie Eso ¿J Balvin o Maluma? J Balvin ¿Carlos Vives o Juanes? Que los dos Me traman resto ¿Carlos Vives o quién? O Juanes Porque es tan agresiva Que es de agresividad Ay, pero ¿por qué? Porque todos estos artistas Blanco o negro Evidentemente negro Bueno, Carlos Como por, sabes, tradición Eso ¿Nairo Quintana o Rigo? ¿Nairo o Rigo? Rigo ¿Uribe o Petro? Usted quiere que me crucifique Que me cuelguen En este país, ¿verdad? Todos tenemos opiniones políticas Esto Mire, yo no simpatizo Con la política Puedo decir que Los dos tienen cosas Muy chéveres Como los dos tienen cosas Con las que yo no comparto Te la voy a poner más fácil Tienes Se acaba el mundo Y es tu último café ¿Te lo tomas antes Con Uribe que con Petro O con Petro que con Uribe? Es tu último café ¿Te recuerda? Eso es más peligrosa Esa pregunta es más peligrosa Que la que me acabas de hacer Así que Paso Bueno, terminemos ¿Cuál va a ser? ¿Con qué canción? Sí, porque usted va a terminar Conmigo Pero, ¿por qué? Pero, pero Si me has dicho derecha Y me has dicho diestro Yo creo que te gusta más Uribe Que Petro Yo creo que no tiene nada Que ver con eso Como que una cosa Es la derecha Y otra cosa Son los políticos Pero convulgas más Con la derecha Entonces que con la izquierda No significa que convulgues más con Uribe Que con Petro Esto no, para nada Es que no tiene nada que ver Yo, por lo general Pues no es que simpatice Con los políticos Bueno, pero cuando votas Tienes que votar Sí, pero por ejemplo Cuando pasaron elecciones en Colombia Hace la última vez Pues yo puedo decir Que no había de dónde escoger Y eso no quiere decir Que yo sea izquierda o derecha Pero tú es mejor dicho ¿Votaste? ¿Ejerciste tu derecho al voto? Sí, claro Ejercí mi derecho al voto Creo que sí Siempre ¿Y fue por el ingeniero? ¿O fue por un personaje más joven? ¿O votaste en blanco? ¿El voto en blanco también es lícito? El voto secreto ¿Quién dijo? El voto secreto Hasta que deja de ser secreto Yo creo que votaste por Por el viejito No No, Dios me ampara Y me favorezca O sea, acá no Petro Y aparte, ¿qué hacemos Si todos son viejitos? Acá, ¿por qué no les gustan Los políticos jóvenes? Oye, pero sí ¿Sabes que sí tienes Un poquito de razón? Quizás en eso ¿Qué? Que está un poco obsoleta Ya también la política Bastante en Colombia ¿Hay algún político joven Que te atraiga? Que digas, joe ¿Por qué no? Nos fijamos en el centro Yo prefiero no hablar de política Bueno, pues cantemos No, pero entonces Sí te la voy a pedir Yo sé que es la que te piden siempre No es de tu nuevo disco O canta una que se llama Negra Venga A ver Es más, cántame una pa' mí Negra Si supieras que en las mañanas Me sueño con tu piel de negra Si supieras la templadera Que del infierno viene Y me tienta a darte un beso En tu boca de negra Y hacerte mi mujer Tengo que decirte adiós Para no causarte dolor Para no herirte el alma Qué bueno estuvo todo Lo que pasó entre tú y yo Tú me fascinabas Qué triste Qué triste te confieso Se quedó mi corazón Sin servir pa' nada Tan solo me dejaste Con tanta prisa Para quererte Tanta prisa Para adorarte Tanta prisa Para amarte Tanta prisa Para encontrarte Y hacerte mi Mujer 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 Oye Porque a algunos les gusta Cantar en entrevistas Y a otros no Si fuera el fin del mundo Yo tuviera que decidir Con quién tomarme un café Me lo tomaría contigo Gracias Sin cámaras Pero no tiene por qué ser El fin del mundo Invítame Tú me acabas de preguntar Hace poco Por eso Entre Petro y Ben Bueno Pero eso era para ponerte a ti Pero Mira te voy a decir algo Te agradezco Porque entre Uribe y Petro Que me elijas a mí Creo que Me dejan un buen lugar Oye Manuel que te vaya súper bien Nos vemos en el 2023 Feliz Navidad Y nada Qué suerte con todo Gracias Si te enamoras Me cuentas por favor Te aviso Pero tarda ¡Suscríbete!